Los municipios que hagan buena letra, es decir, que estén controlando el tema de los incendios, van a ser de alguna manera premiados por los programas y proyectos que tiene el gobierno nacional. Hemos estado estableciendo un plan nacional para la prevención, el control y combate de incendios forestales en el país. Donde han participado instituciones de los tres niveles del Estado, el nivel nacional, el nivel departamental, el nivel municipal, incluidas las organizaciones, los bomberos voluntarios, toda la gente que tiene que ver con el tema de los incendios forestales. Pedimos a la población que se convierta en sentinela, en control social y que denuncie a esas personas. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo un aportecito. Municipios que están haciendo buena letra, por ejemplo, en la conversión de madera en pupitre, les estamos ampliando a dos años el convenio. Estamos renovando convenios y los estamos ampliando ya no por un año, sino por dos años. Ya hay una priorización de municipios que hacen mejor letra y ese ha sido el compromiso. Eso nos ha permitido que en junio, hasta el 29, 30 de agosto, tengamos un índice de, o sea, la cantidad de área quemada de incendios no llegue ni al 20%. Gracias. 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 Gracias.